¡Hola! ¡Soy Burro! ¡Dime tu nombre! ¡Muy bien! ¡Tu nombre me agrada mucho! ¡Dime! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Muy bien! ¡Dime! ¿Tienes amigos? ¡Muy bien! ¡Yo tengo mis amigos que se llaman Burro! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Yo me llamo Burro! ¡Bueno! ¡Mis amigos son el gato con botas! ¡Chue! ¡Sí! ¡Y la dragona! ¡Y Fiona! ¡Claramente! ¡Muy bien! ¡Dime amigo! ¿Quieres que te dé un consejo? ¡Sí! ¡A veces das rabia cuando juegas algo y pierdes! ¡Sí! ¡Te enojas! ¡Sí! ¡No debes enojarte! ¡Si te enojas! ¡Podrás... ¡Podrás causar estrés! ¡Sí! ¡Un estrés en tu mente! ¡Y eso no es bueno! ¡Sí! ¡Tienes más bien que alegrarte! ¡A veces se pierde y otra vez se gana! ¡Sí amigo! ¡Ese es mi consejo! ¿Qué te pareció? ¡Sí! ¡A veces hay que aprender a perder! ¡Y a veces hay que aprender a ganar! ¡Muy bien amigo! ¡Dime! ¡Tu color favorito! ¿Cuál es? ¡Muy bien! ¡Me gusta tu color favorito! ¡El mío es el gris! ¡Bueno amigo! ¡Me tengo que ir! ¡Otro día! ¡Hablamos! ¡Sí! ¡Bueno amigo! ¡Te cuidas! ¡Adiós amigo! ¡Espera! ¡Pero antes quiero que te digas que comas todas tus verduras! ¡Sí! ¡Me han contado que nunca te estás comiendo tus verduras! ¡Bueno! ¡Cómetelas! ¡Te cuidas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!